The House otra vez, tío, joder. Toma. Muerte doble. Da igual. Qué tensión, joder. ¡Oh, granada! ¡Oh, mierda! Me la comí. Se nota el fin de semana gratuito. Se nota. Es que estoy intentando conseguir la paja con fuego. La paja con fuego para conseguir, seguir subiendo el nivel de operador y joder. Es imposible, es un reto imposible, tío. Me ha puesto también... Me he intentado poner la munición framígera, pero no cuenta. Así que... Joder, la cara. Madre mía, qué potra. Joder, un tío. Casi me salvo, joder. Daniel, tú puedes. Toma. ¡Uy! ¡Cuánta granada! ¡Hostia! No sé ni cómo me he salvado. ¡Oh, un segundo! Joder, me estoy salvando no sé ni cómo, tío. De verdad. ¡Uh! ¡Joder! Estaba todo el mundo ahí metido. Madre mía lo que me está costando. ¡Ah, joder! Es que el otro me quitó la baja. Venga ya, tío. No sé, que nada vamos a perder y todo, ¿sabes? ¿Qué coño lo mató? Están apoyados ahí, están escondiditos. Espero que me haya contado la baja por fuego, tío. Joder, es que... Venga ya, tío. Vamos a ver. Es que están ahí apoyaditos en la esquinita justo, ¿sabes? Uh, ahí viene alguien. ¡Goma! me he crecido ahí joder, casi se me escapa joder, no se ni como lo he hecho, madre mía, voy tercero, venga eh, que creían que se iban a escapar de mi joder, madre mía, segundo, y casi perdemos, casi perdemos tío tendré que salir en MVP al menos bueno, prestigio 3, este ha estado jugando bastante debe ser el fusil que quiero usar ahora otro clon hombre, ahí estoy, venga, genial obviamente uno me ha votado, gracias venga ya, los 3 ok no no no